Es que la gente no ha sabido disfrutar o pospone el gozo de esa actividad para un momento de su vida que quizás no llegará. A disfrutar también se aprende. La gente piensa que es una cosa que le viene naturalmente, pero para alcanzar los verdaderos gozos, los gozos más profundos, pues se requiere un entrenamiento. Es muy difícil que uno gobierne a otros si no se gobierna a sí mismo. ¿Qué significa gobernarse a sí mismo? Es conseguir esa armonía entre la inteligencia, la voluntad y toda la parte emocional. Capacidad, bien común y carácter. Y carácter, además, que va a ser como una epidemia, porque el trabajar bien, el buscar el bien común, el buscar el bien de los demás, eso es contagioso. La ética paga. Puede pagar a corto plazo, pero definitivamente paga a largo plazo. Hoy por hoy, la ecología de las organizaciones o la ecología de los negocios se llama ética. Uno de los temas importantes que hoy preocupa y ocupa a la alta dirección en México es el tema de la cultura, el tema de liderazgo. Y varios estudios lo sustentan. Están hablando del G3, es decir, un nuevo triunvirato. Un nuevo triunvirato que está integrado por el director general, el CEO, por el director de finanzas y por el director de recursos humanos. Un nuevo triunvirato. 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 Un nuevo triun